El futbolista unitense Jason Guzmán sigue dando de qué hablar en el fútbol colombiano. Hoy su entrenador de infancia recuerda cómo este joven deportista surgió en el fútbol. A ver, hablemos de Jason Guzmán. No, pues Jason Guzmán es un niño acá de la Unión, un niño de una gran familia, que va por un padre, Jorge Guzmán, del famoso Tripa, y su mamadora, que siempre lo han acompañado en el deporte. Es un niño que desde pequeño nació al lado de un balón, pues tiene raíces deportivas, sus tíos más conocidos como el nuevo Guzmán. Y el mismo Jorge, que este niño también sea un gran deportista. Entonces, desde sus inicios el niño mantenía en la calle con un balón en el coliseo. Jorge siempre lo acompañaba a todas partes y hoy por hoy es la satisfacción de tener un profesional más en nuestro pueblo. Pero es algo especial y muy particular porque este joven tiene unas condiciones muy grandes, muy grandes y tiene para ir hasta el fútbol europeo. El entrenador observó el talento que desde muy pequeño Jason Guzmán tenía para el fútbol. Desde allí lo enrutó por el camino de la constancia y disciplina. Bueno, Jason, para nadie es un desconocimiento que Jason pues nace con este talento innato. Pero el niño empezó aquí a entrenar, él combinaba el fútbol, él combinaba el micro. Y desde muy temprana edad pues empezó a representar a la Unión, en los escolares, en el tema de ponifútbol. Él se inclinaba mucho en el tema del micro. Lógico que acá en un pueblo pequeño que teníamos muchas condiciones en el micro, la mayoría hemos pasado por esa etapa. Entonces, viendo las circunstancias y las características de Jason, pues empezamos a hablar con los papás, a decirle a ese pelado, yo le doy condiciones para ser jugador profesional. ¿Por qué no me deja yo, yo le doy un empujoncito? Pues yo le colaboro, nada se pierde llevándolo a Envigado, a unos contactos que manejamos en ese entonces. Y ya el papá y la mamá pues empezaron pues como a creer en mí, en que podíamos colaborarle. Y él decidió ir a jugar a la ponifútbol conmigo. En ese entonces estuvimos en la ponifútbol en el municipio de San Carlos. No logramos entrar a la gran final del certamen, pero Jason fue el jugador estrella. Fue un jugador que ya estando eliminados, pues fue el jugador relevante del torneo. Y eso empezó a darle unos tips a nosotros también para lo que hoy es Jason. Queríamos apostarle a eso y hoy ya lleva al muchacho un gran proceso en Envigado. Llegó a los, más o menos llegó a los 11 años y medio. Estuvo en las inferiores de Arcos, Zaragoza, que fue donde empezó su proceso deportivo, digámoslo así. Después creo que a los 15 años pasó ya a ser parte del Envigado como tal. Y hasta el día de hoy pues que está en el equipo profesional y con muy buenas condiciones. Como lo he dicho yo y yo hablo mucho con él y le digo vos tenés las capacidades, tenés todo el talento para llegar lejos, para llegar incluso al fútbol europeo. El jugador, que hoy en día hace parte del equipo profesional Envigado, ha sido ganador de varios logros deportivos. No, triunfos de Jason son varios, son varios. Pues a muy temprana edad, a los 11 años y medio, cuando recién llegado a Medellín, pues jugando con Arcos, Zaragoza, él quedó campeón del torneo a Zodín. Desde ahí empezaron a besen los frutos, ahí empezaron a hablar bien del niño. Era un niño, era un niño apenas, tenía 11 años y medio, pero ya tenía unas condiciones inmensas. Ese fue el primer torneo, después estuvo en un torneo en Estados Unidos, también con Arcos, Zaragoza. También quedaron campeones y hablando con el profesor en ese entonces, él decía que Jason había aportado el granito de arena, que Jason siempre había estado ahí colaborándole a sus amigos. Es un joven que ha tenido mucho, mucho, mucho recorrido. En la Liga Antioqueña, pues la verdad, no sé si quedarían campeones, no tengo el conocimiento, pero siempre entraban a las finales jugando Liga Antioqueña con Envigado y con Arcos, Zaragoza. Ahora, pues en el equipo profesional, esperamos que siga con esta racha que viene y demostrando todas sus condiciones y que pueda pasar a otro club donde de pronto sea un poquito más valorado el trabajo y el deporte y el juego que él tiene para poder llegar a donde él quiere llegar. Bueno, en este último partido que Jason hizo estos tres goles, pues es digno, es digno de alabar. Están todos los medios, fue el jugador relevante pues del fin de semana, tres goles, le dio los tres puntos a su equipo, fuera de eso por la posición en la que están. Entonces, es un lindo recuerdo que le va a quedar a él e incluso a todos nosotros los unitenses también. El primer gol, son características innatas de él. Ese es el Jason que conocíamos pequeño, ese es el Jason que te tiraba una bicicleta, que te hacía un caño, que sacaba dos o tres jugadores. Es un jugador que para mí tiene condiciones de crack, es un jugador de esos que tienen magia, de los que ahora se han perdido mucho en el fútbol, pero eso por los mismos técnicos. Porque nosotros los técnicos a veces queremos que jueguen a uno y dos toques, entonces se va perdiendo todo el cuento de la magia del fútbol, de lo que en realidad es el fútbol, que es un espectáculo. Entonces, el primer gol es una cosa de locos, digámoslo así. Para el segundo, pues, un remate con muy buena pegada, muy buena visión del arco. Y en el tercero, pues, sale la jugada por el lado izquierdo y Jason acompaña la jugada. Incluso el compañero que le da el balón, pues, lo sigue también acompañando a él. Jason lo mira, pero de mal posicionado al portero por lo mismo, porque tiene la capacidad de observar dónde podría definir o si la podría dar a su compañero. Y toma la decisión y por fortuna de meter el tercero. Entonces, este hacktree, como le decían en el fútbol, es que hará la historia para él, porque es el primero y todo lo que tiene que ver con los tres puntos que le da al equipo envigadeño. De parte de la comunidad unitense, auguramos muchos éxitos a nuestro deportista Jason Guzmán. Decirle que mucha fe en Dios, es muy católico, que siga con la disciplina que ha tenido durante todos estos años, porque el fútbol tiene muchas cosas preparadas. El fútbol tiene muchas cosas preparadas para él, que siga con esa humildad, con esa sencillez que lo caracteriza a toda parte donde va, donde los niños lo saludan y él está ahí con ellos, él siempre quiere manifestar todo ese aprecio. Él también me lo ha manifestado que algún día quisiera ver otros niños de aquí salir adelante como ha salido él. Entonces, para eso estamos trabajando. Yo sé que en algún momento él podrá colaborar a muchos niños de aquí, de alguna u otra forma. No podemos decir que él lo va a volver profesional o que algún técnico de acá, digámoslo en el momento que está ahí, son Guzmán, manejando los equipos del municipio. No, todos estamos aportando el granito de arena. Y yo sé que él va a aportar su grano de arena con la ayuda de Dios, pero por ahora dejemos lo que haga el trabajo. Por ahora es solo darle bendiciones, encomendárselo mucho a Dios para que llegue lejos, para que llegue lejos y la Unión tenga un digno representante en el fútbol europeo y por qué no mundial.